Vamos a aterralarnos hasta... Alerta. ...de Rocoleta, Rodrigo, por una situación que se vive en horas de la noche, cerca de las 22.30 en el sector de calle Diego Silva Ríquez con Arizona, donde desconocidos, dos personas, se trasladan a pie y es donde disparan, en reiteradas oportunidades, en contra de un domicilio particular. Lo que sabemos también es que estas personas se han realizado disparos en contra de dos personas, una pareja, 24 y 26 años, quienes terminan con diferentes lesiones de gravedad y son, de hecho, asistidos por algunos vecinos y trasladándolo hasta el Hospital San José. ¿Qué es lo que se sabe? Equipo Eco se desplegó en este sector, por supuesto, investigando la posibilidad de que estemos hablando de crimen organizado en esta situación que ocurre en ese lugar. Y también se está bajando la hipótesis de que estemos hablando de un vínculo con hechos del narcotráfico, uno en específico en el año 2023. No sé si recuerdas, Rodrigo, a Sabrina Durán, esta llamada narco-influencer, que por redes sociales se compartía diferentes videos a través de TikTok, bailes principalmente, mientras estaba recluida en un centro penitenciario. Ella había conseguido libertad y fue asesinada en la comuna de Patro Hortado durante el año pasado y aparentemente, que por supuesto se espera la confirmación de las diligencias investigativas, podría tener vínculo a esta situación. Pero lo preocupante es que los dos responsables de estos disparos, tanto al domicilio particular como a las víctimas de este vehículo, a las personas que hirieron, aparentemente se habrían confundido. Eso es lo que tiene que estar indagando personal de Eco y así también efectivos de la policía de investigaciones con la brigada de homicidios quienes estuvieron desplegados en ese sector, en la comuna de Recoleta, levantando la evidencia balística de todo lo ocurrido en ese lugar, Rodrigo. Tenemos algunas declaraciones que se han entregado durante las últimas horas por esta balacera que se vivió en la comuna de Recoleta. Vamos a revisar parte de lo señalado. Disparos que se producen en distintas partes, digamos, de lugares, en departamentos, respecto a un auto. Habían dos personas en su interior y esas dos personas resultaron lesionadas, afortunadamente con lesiones que los mantienen fuera de riesgo vital en el Hospital San José. La información que tenemos apunta, eso obviamente hay que corroborarlo después más adelante, a un encuentro más bien casual, fortuito. No es, al parecer, estas personas lesionadas no son como conocidas respecto de las personas que cometen el hecho. La investigación ahora está, por supuesto, centrada en el estado de salud. Primero que nada, de estas dos personas, 24 o 26 años, que se movilizaban a bordo de este vehículo particular. A pocas cuadras de donde ocurrieron los disparos en primera instancia, porque estos dos sujetos llegan a pie hasta este sector, hasta la calle ya señalada Diego Silva Enríquez, con calle Arizona, donde realizan estos disparos hasta este domicilio. Luego, mientras se retiraban de este lugar, ven este vehículo de color blanco y vuelven a realizar los disparos. Pero en contra de esta pareja, que aparentemente no era el objetivo en el cual ellos estaban en ese sector, realizando estos disparos que, por supuesto, despertó una comunidad completa y tuvo personal de eco trabajando en el sector. Hay que sumarle también el traslado de las víctimas hasta el Hospital San José, donde se encuentran con lesiones de gravedad, pero aparentemente fuera de riesgo vital. Les comentaba, y escuchamos las declaraciones de la Fiscalía, hay posibles vínculos con hechos del narcotráfico y un caso en específico. En el 2023, la muerte de Sabrina Durán, se está barajando. Esta hipótesis está, por supuesto, a la espera de la confirmación, mientras continúan las investigaciones. ¿De quién? De la Policía de Investigaciones, quien estuvo trabajando con la brigada de homicidios en este sector, por estos doble homicidios frustrados, podemos señalar, y estas también fueron sus declaraciones. Hay un conteo de los sujetos que disparan directamente hacia el departamento, que señalan a lo menos dos personas, y que estos, al momento de su vida, y cuando disparan al vehículo donde estaban los lesionados, se habrían subido a bordo de un vehículo, en los cuales había otro sujeto al interior de este. Lo que sí hemos podido evidenciar es distintos tipos de calibres, y a raíz de la misma cantidad de munición balística que se encontró en el lugar, se puede presumir de que hay más de un arma de fuego involucrada. La tercera o cuarta vez que ocurre acá en el sector. Yo estaba en mi dormitorio, ya recostado, y como esta pieza la ocupan mis papás cuando me vienen a visitar, tengo las puertas abiertas, cuando sentía una ráfaga de disparos, aproximadamente unos 60 disparos, y sentí que llegaron unos vidrios, me tiré al piso, y después ya, después de unos minutos, yo me carabinero.